wow muy bien chicos y chicas bueno estamos ocupando otro celular porque la verdad este está ocupado llevando toda la información para editar todos los dibujos que llevo hechos va y estamos para ver qué onda con esto vamos a hacer en estos momentos a susumiya harui bueno susi de la magia de la magia de la magia de years surge una de las muchas hijas de sakura car capture bueno es una mezcla entre kero y sakura sucio que es su apodo así la llamas y bueno muy bien susumiya harui la hija de car capture sakura una de muchas hijas pero es la hija más extraña de sakura muy bien susumiya harui la hija de car capture sakura una de muchas hijas pero es la hija más extraña de sakura bueno pues así lo terminamos es el primer boceto que hacemos de sakura sí 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 sí